Bueno, buenas noches, vamos a Primera de Corintios Primera de Corintios, capítulo 15 Estamos en esta sección respecto a la resurrección y su importancia Y habíamos considerado los versículos 23 en adelante Y los encerramos, por así decirlo, bajo el tema de la resurrección a la sujeción del Hijo O sea, de la resurrección del Hijo hasta la sujeción del Hijo Una serie de eventos que van a tener que darse o que algunos de ellos ya se han dado Comenzando, pues, y básicamente me refiero a la resurrección del Señor Jesucristo Y hay otros eventos que el apóstol Pablo describe aquí Él venía hablando con respecto a la importancia de la resurrección Y que si no hubiese resurrección, hipotéticamente hablando, él dice Pues los creyentes serían mentirosos Van a ser ir a la fe de los creyentes Serían dignos de lástima Todavía estarían en sus pecados Entonces él abre como un paréntesis aquí Para referirse al orden de eventos relacionados con la resurrección Bien, entonces vamos a tomar desde el versículo 20 Perdón, desde el versículo 23 Al versículo 26 Lo titulamos entonces de la resurrección a la sujeción del Hijo Versículo 23 al 26 Pero cada uno en su debido orden Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia Porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies Y el postre del enemigo que será destruido es la muerte Entonces el orden de resurrección es Primero Cristo como las primicias Luego los creyentes Quienes también resucitarán en su segunda venida Con cuerpos glorificados semejantes al de Él Como Pablo lo describe en Filipenses capítulo 3 al final Luego nos habla de la venida del Señor La venida del Señor Que corresponde a la parousia O parousia Que es la presencia manifiesta del Señor Evidente a las personas Su segunda venida Bien Habíamos dicho que esta venida es física Es visible Es tangible Es evidente En la tierra Y por eso habíamos considerado de manera especial el término parousia Es un término relacionado principalmente En el Nuevo Testamento Con la venida, la segunda venida Del Señor Jesucristo Y habíamos dicho Que este era un término técnico Para referirse a la llegada O a la visita de un emperador A determinado lugar El emperador podía dar sus órdenes Y enviar edictos Que eran enviados a través de mensajeros A través de personas Eran enviados esos edictos Y estas personas entonces Daban de parte del emperador Las órdenes Pero la parousia era diferente Porque el emperador no enviaba edictos Ni enviaba mensajeros El emperador iba en persona Entonces Se refería precisamente A la venida del emperador Dice Robertson Que se acuñaban monedas conmemorativas Del adviento O el advenimiento Del emperador Después de que él llegara A determinado lugar ¿Bien? Cuando nosotros Hablamos De dominio Autoridad Potencia Pues Robertson También identifica esto Como toda forma de poder Que se opone A la voluntad de Dios O sea que el Señor Va a gobernar Dice que Haya suprimido Todo dominio Toda autoridad Y toda potencia Cuando habla de suprimir Está hablando pues De aquellas Potestades De aquellas autoridades Bien sea demoníacas O bien sea humanas Que se oponen A la voluntad del Señor Al reinado del Señor Entonces ¿Qué va a ocurrir Con todos Estos Estas potestades Ya sean demoníacas O sean humanas Van a ser Suprimidas Como lo estamos viendo En el Estudio de Apocalipsis ¿Sí? Entonces de esta manera Se cumplirían profecías Del Antiguo Testamento Como el Salmo 2 Que es un Salmo mesiánico Es un Salmo profético Dice que Las naciones Los reyes Los príncipes Consultan juntos Contra el Señor Y contra su ungido Pero el Señor Se va a reír de ellos Entonces en su parusia O segunda venida El Señor va a venir A suprimir Toda forma de dominio Humano Y todo Todo ensobervecimiento Contra su voluntad Bien Entonces también Habíamos visto En Daniel Capítulo 2 Versículo 44 Que el Señor Pues Iba a derrotar Todas esas Gobiernos humanos Refiriéndonos Específicamente A los gobiernos humanos Daniel 2 44 Dice En los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será jamás destruido Ni será el reino Dejado a otro pueblo Desmenuzará Y consumirá todos estos reinos Pero el permanecerá Para siempre Se refiere entonces A ese gobierno Inquebrantable Del Mesías Es a lo que nos referimos Bueno Después de esto De que el Señor Haya suprimido todo reino Toda autoridad Toda potencia Entonces viene el fin Es decir Según Apocalipsis Incluiría la batalla Al Armagedón Incluiría el milenio Incluiría la victoria Sobre Satanás El juicio final Y en definitiva Pues el advenimiento De los cielos nuevos Y de la tierra nueva O sea Estos acontecimientos Que acabé de mencionar Hacen parte del fin Cuando el Señor Durante este Este lapso Pues de acontecimientos El Señor va a suprimir Toda Toda autoridad Todo dominio Toda potencia Es durante este tiempo Porque el Señor Va a establecer Su reinado Es decir En la batalla Al Armagedón Destruirá las fuerzas Del anticristo Las fuerzas Los ejércitos Que se han levantado Para pelear Contra el Señor Durante el milenio Suprimirá Toda rebelión Contra Contra él El Señor Hará su voluntad En la tierra Un reino Terrenal De mil años Luego de eso Suprimirá Finalmente A Satanás Será Arrojado Al lago Que arde Con fuego Y azufre Y luego En el juicio Final Va A Pues dar La retribución Justa A aquellos Que se opusieron A él Dice Todo Que el que no sea Yo Inscrito En el libro La vida Fue lanzado Al lago De fuego Bien Yo estoy hablando De estas cosas Un poquito Como con Confianza Porque Hemos Tomado Estos temas Tanto El jueves En el estudio De Mateo Como el domingo En el estudio Apocalipsis Y hemos visto Pues todas Estas Todos Algunos de estos Temas relacionados Los hemos tocado Casi que De manera Simultánea Bien Comenta Macarto Lo siguiente Con respecto A lo que estamos Hablando Abro comillas Porque preciso Es que el reine Hasta que Él haya puesto A todos Sus enemigos Debajo De sus pies Porque habla De poner A sus enemigos Debajo De sus pies Bueno Comenta Él Que esta figura Proviene De la práctica Común De los reyes Que siempre Se sentaban Sobre su trono Por encima De sus súbditos De tal manera Que ellos Al inclinarse O arrodillarse Quedaban Por debajo De los pies Del soberano En el caso De sus enemigos El monarca Acostumbraba Poner su pie Sobre el cuello De un mandatario Conquistado Como un símbolo De la subyugación Total De ese Enemigo Entonces por eso Es significativo Hablar De que Todas las cosas Las va a poner Por estrado De sus pies Por debajo De sus pies Esto también En cumplimiento Al salmo 110 Que también El señor había mencionado En los evangelios Pero refiriéndose En otro contexto Es decir Ellos Los judíos Pensaban Que el Mesías Iba a ser El hijo de David Pero como era Que David Le llamaba a su señor En ese contexto El señor Toma ese salmo Pero aquí El apóstol Pablo Se está refiriendo A El gobierno Del Mesías Y su gobierno Será hasta Cuando Dice allí Salmo 110 Versículo 1 Versículo 2 Dice Jehová dijo A mi señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado De tus pies Entonces Dice Jehová enviará Desde si En la vara De tu poder Domina En medio De tus enemigos Salmo 110 Versículo 1 Y versículo 2 Tienen que ver Con el cumplimiento De esa profecía Dice Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A todos tus enemigos Por debajo De tus pies Entonces El señor Cumple Promesas Como esta El señor Entonces De acuerdo A lo que Estamos viendo Esto es Para el futuro El señor Está sentado A la diestra Del padre Dice Es un hecho Futuro No es un hecho Futuro Es una realidad En este mismo Momento Según Romanos Capítulo 8 Versículo 34 Romanos 8 34 Refiriéndose A que El señor Está a la diestra Del padre Del padre Dice Lo siguiente Dice ¿Quién es el que Condenará? Cristo es el que Murió Más aún El que también Resucitó El que Además está A la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros ¿Qué dice ahí? Que está a la diestra De Dios ¿Por qué está A la diestra De Dios? Entonces aquí Estamos viendo Que Él Se sentará Hasta que ponga A su diestra Hasta que ponga Todos sus enemigos Por estrado de sus pies O sea que el señor En este momento Está sentado A la diestra Del padre En cumplimiento De esa escritura Y de acuerdo A Isaías Capítulo 9 Versículo 7 Dice que su dominio Se irá Extendiendo El dominio Del Mesías Se irá Extendiendo Es decir Irá Sujetando A sus enemigos De manera gradual Hasta la plenitud No porque el señor No puede hacerlo ya Eso lo habíamos Enfatizado Una y otra vez Anteriormente No porque Él no puede hacerlo ya Sino Porque Él lo hace A su manera Y en su debido momento Según Isaías Capítulo 9 Versículo 7 Dice el señor Allí Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán límite Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmando En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo De Jehová De los ejércitos Hará esto En otras palabras Se extenderán Su soberanía Y su paz Ya el señor Le quitó a Satanás El imperio De la muerte El señor Tiene Las llaves De la muerte Y del Hades Por medio De su victoria El señor Legal Oficialmente Ha tomado El control Es decir Le arrebataba A Satanás El imperio De la muerte Ya el señor Ha dado victoria Sobre la muerte De acuerdo A lo que veremos Pues en Al final de Primera de Corintios Capítulo 15 Aunque todavía La muerte Tenga efecto Sobre los seres humanos De manera física Ya ese temor A la muerte No lo hay Y más adelante Ya no habrá muerte Entonces Al día de hoy La muerte está derrotada En el sentido En que no puede Traer miedo No puede traer Zozobra A los creyentes Y más adelante La muerte Finalmente Será quitada De en medio Bien Entonces Podemos ver Que su segunda venida Va a cumplir Tal propósito Recordemos Que en este momento Satanás Es el príncipe De este mundo Lucas Capítulo 4 Versículo 6 Habíamos citado Que cuando el señor Es tentado Satanás le dice Todos estos reinos Me pertenecen A mí me han sido dados Y a quien quiero Se los doy Dijo Satanás El señor Jesús No le contradijo Esto Era cierto Lucas capítulo 4 Versículo 6 Era cierto O es cierto No porque el señor No pueda tomarlos ya No El señor los tomará A su manera Y en su momento Bien Juan capítulo 14 Versículo 30 El señor se refiere A Satanás Como el príncipe De este mundo Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 4 El señor se refiere A él Como el príncipe De este siglo Efesios Capítulo 2 Versículo 2 Se refiere El señor A Satanás Como el príncipe De la potestad Del De la potestad Del aire Y en Apocalipsis Cuando llegue El debido momento Y a su manera Dice Mientras recuerdo La cita Dice Los reinos De este mundo Han venido A ser de nuestro señor Y de su cristo Eso está En el capítulo 11 Versículo 15 El séptimo ángel Tocó la trompeta Y hubo grandes voces En el cielo Que decían Los reinos De este mundo Han venido a ser De nuestro señor Y de su cristo Y él reinará Por los siglos De los siglos Él reinará Por los siglos De los siglos Entonces Llegará el momento En que esto ocurra Que ya Satanás No tendrá Más dominio Ni más potestad Sobre Los reinos De este mundo Que quería yo Con todos estos versículos Que he citado Probar Que el señor Irá extendiendo Su dominio Hasta la plenitud Y dice Que reinará Por los siglos De los siglos Pero alguien dirá Bueno Pero acabamos De leer Que el señor Una vez Todos los reinos Le sean sujetados Pues ahora Él entregará El gobierno Al Dios y Padre O sea Que el hijo No gobernará Para siempre Si Recordemos Que Dios Es Padre Hijo y Espíritu Un solo Dios Tres personas Cuando el hijo Entregue El gobierno Al padre Pues La plenitud En La Trinidad Perdón En plenitud Va a gobernar Por siempre Entonces No es contradicción El hecho De que el hijo Se sujete Al padre No significa Entonces Que su gobierno No sea eterno Lo será Pero Recordemos que El padre Entonces Será en todo Y en todos Ya hablaremos De eso Entonces El señor irá En su momento Y a su manera Derrotando Suprimiendo Como ya dijimos Todo dominio Todo autoridad Y toda potencia Bien Entonces Cuando Los enemigos Del señor Se rebelen Ya Al final Del libro Apocalipsis Nos habla De eso El señor Los irá sujetando Como ya También mencionamos Para finalmente Ser Suprimidos Es decir Llevados Llevados Al lago De fuego Y de azufre Bien Y entonces Se dará pleno Cumplimiento Al salmo 110 Versículo 2 Versículo 1 Y versículo 2 Dice Dijo el señor A mi señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por debajo De tus pies Y el versículo 2 Se le dice Que gobierna Que domina Sobre todo Sobre todo Gobierno Bien Entonces También nos habla Que el postre del enemigo Será La muerte El postre del enemigo Será La muerte La destrucción De la muerte La vemos En Apocalipsis 20 14 Donde Mencionamos Ahí En Apocalipsis 20 14 Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es la muerte Segunda Entonces Finalmente En aquel momento Será Vencida Sorbida La muerte En victoria De manera total De manera total Desaparece De la escena ¿Sí? Ahora Este es un dato Coherente Con la escritura Porque dice Que el último El postre del enemigo Será la muerte Incluso Incluso De Satanás La muerte Será Derrotada Será Enviada Al lago De fuego De azufre En el versículo 10 De Apocalipsis 20 Se menciona Que Satanás Es enviado Allí Pero en el versículo 14 La muerte Junto con el Hades Es decir Que el postre del enemigo Será La muerte En plena armonía Con la escritura ¿Sí? McDonald Respecto a esto Dice lo siguiente Abro comillas Incluso durante El reinado Milenial de Cristo La gente Seguirá muriendo Especialmente Aquellos que se rebelan Abiertamente Contra el Señor Pero en el juicio Del gran trono blanco La muerte Y el Hades Serán echados Al lago de fuego Entonces Podemos ver Que el postre del enemigo Es La muerte Bien Y pasamos Al versículo 27 La sujeción Del hijo La sujeción Del hijo Versículo 27 Porque todas las cosas Las sujetó Debajo De sus pies Y cuando Dice Que todas las cosas Le han sido sujetadas A él Claramente Se exceptúa Aquel Que sujetó a él Todas Las cosas Versículo 28 Pero luego que todas las cosas Le estén sujetas Entonces también El hijo mismo Se sujetará Al que le sujetó A él Todas las cosas Para que Dios Sea todo En todos Cuando habla De que todas las cosas Ha sujetado Debajo sus pies Ya dijimos Y mencionamos Que es un hecho Actual Mateo 28 18 Dice el Señor Toda potestad Me ha sido dada En los cielos Y en la tierra Efesios Capítulo 1 Versículo 19 Al 21 También No lo recuerda Dice Y cuál La super eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el venidero También encontramos En Filipenses Capítulo 2 Versículo 9 Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta lo sumo No lo exaltará Ya lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que sobre todo Nombre Podemos confirmar Entonces allí Que al Señor Se le ha dado Un nombre Que sobre todo Nombre Entonces de acuerdo A lo que ya Describimos Una vez Todos los enemigos Se han suprimidos Todo el dominio Autoridad Se ha suprimido Entonces El Señor Jesucristo Mismo Se sujetará Al Padre Ahora esta escena De la sujeción Del Hijo No es algo aislado Ya hemos visto En los evangelios Como el Hijo Se sujetaba Al Padre De una manera Absoluta En una sujeción Y en una obediencia Perfecta Pasajes como Lucas Capítulo 22 Del 41 al 42 Se nos muestra Como el Señor Orando en el Getsemaní Pues manifiesta Que la obediencia Al Padre Está por encima De su sufrimiento O de su integridad física Lucas 22 Del 41 al 42 Dice el Señor Entonces se separó De ellos A una buena distancia Se arrodilló Y empezó a orar Padre Si quieres No me hagas beber Este trago amargo Pero no se cumpla Mi voluntad Sino la tuya El Señor El Señor El Señor pone a consideración Del Padre Lo que Él En su humanidad No quisiera Atravesar Como ese trago Amargo ¿No? Ahora ¿A qué se refiere Con ese trago amargo? Lo más probable De acuerdo a la escritura Se refiere a que El Hijo No quería Experimentar La separación Del Padre Más allá Del dolor De los clavos Del dolor De Los látigos De cada azote Más allá Del dolor De la corona De espinas Más allá De todas Estas cosas Atroces El trago amargo Era Él experimenta La separación Del Padre Cosa que nunca Había pasado Hasta ese momento Entonces ¿Qué hace el Hijo? El Hijo Se sujeta O sea que Esta sujeción No Ha de verse Como algo extraño Sino algo Que el Hijo Ya evidenció Desde su primera venida Juan capítulo 5 Versículo 19 Al 22 Menciona Allí el Señor Con respecto A su sujeción Al Padre Y el compartir La misma voluntad Con Él Dice Capítulo 5 Versículo 19 Respondió Entonces Jesús Les dijo De cierto De cierto Os digo No puede el Hijo Hacer nada Por sí mismo Sino que lo que ve Hacer al Padre Porque todo lo que El Padre hace También lo hace El Hijo Igualmente Porque el Padre Ama al Hijo Y le muestra Todas las cosas Que Él hace Y mayores obras Que ésta le mostrará De modo que vosotros Os maravilléis Porque como el Padre Levanta a los muertos Y les da vida Así también el Hijo A los que quiere Da vida Porque el Padre A nadie juzga Sino que todo el juicio Sino que todo el juicio Dio al Hijo Lo dio Al Hijo Y el Hijo Entonces Se sujeta Y Obedece al Padre De manera incondicional De manera perfecta Allí más adelante Juan capítulo 5 Versículo 30 Dice el Señor No puedo yo hacer nada Por mí mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió La del Padre Absoluta Completa Y perfecta Sumisión Entonces podemos Considerarlo Todo Pues Lo que es el Hijo En cuanto a su sujeción Absoluta Y recordemos también La perfecta armonía En la Trinidad Es decir No hay No hay Puntos de discusión Entre el Padre El Hijo Y el Espíritu Porque es un mismo Dios Entonces Cuando el Hijo Se sujete En últimas La Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Gobernarán En perfecta armonía Entonces Podemos Notar Estas cosas ¿No? Esto nos permite Ver que no hay Contradicción En pasajes Donde se cita Que el Hijo Y su reinado Son eternos Por ejemplo Lucas Capítulo 1 Nos habla Del reinado eterno Del Hijo Es que En el Padre Y ese es el punto En el Padre El gobierno Del Hijo Es eterno Repito En el Padre El gobierno Del Hijo Es eterno Porque hay una sola Voluntad Y es un mismo Dios Entonces No es contradicción Que el gobierno Del Hijo Sea eterno Aunque el se sujete Dice que Dios Será en todo Y en todos Y el Hijo Es Dios Entonces no Habría Contradicción Lucas Capítulo 1 Versículo 31 Al 33 Dice Y ahora Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Un hombre Jesús Este será Grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá Fin Hebreos Capítulo 1 Versículo 8 También el escritor de Hebreos Refiriéndose A El Hijo Y citando En cumplimiento Del Salmo Creo que es El Salmo 45 Dice allí En Hebreos Capítulo 1 Versículo 8 Más del Hijo Dice Tu trono Oh Dios Por el siglo Del siglo Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Del siglo Desde el siglo Y hasta el siglo También Podemos ver Apocalipsis 11-15 Que era Pues de los pasajes Que estábamos considerando Ahora Con respecto a que El Hijo Gobernará Y los reinos De este mundo Vendrán a ser Del Señor Y de su Cristo Dice Y el reinará Por los siglos De los siglos Entonces No hay contradicción Allí El Hijo Y el Padre Son uno No solo en naturaleza Sino en voluntad Es decir No solamente Estamos hablando De Dios Dios Padre Y Dios Hijo Sino que también Están de acuerdo No son dioses Que se contradicen Entre sí Eso no es La doctrina cristiana Es un solo Dios Es un solo Dios ¿Cierto? Y en ese solo Dios Podemos contemplar La persona del Padre La persona del Hijo Y la persona Del Espíritu Santo No tres dioses No triteísmo Porque eso también Es una distorsión De la doctrina ¿Bien? Bien Entonces ya Concluimos Hasta el versículo Veinti Ocho Este paréntesis Que el apóstol Pablo Hace Desde el versículo Veintitrés O sea Desde cuando Comenzamos hoy Hasta el versículo Veintiocho Estamos viendo Ese paréntesis Que hace el apóstol Pablo Para referirse Al orden de acontecimientos Con respecto a qué A la resurrección Resumimos Resurrección del Hijo Resurrección de los creyentes Venida del Hijo Supresión de toda Autoridad Ya sea satánica O humana Y en quinto lugar La sujeción del Hijo Así resumimos entonces De los versículos Veintitrés Al versículos Veintiocho Así lo sintetizamos Y ahora Pasamos A Una sección Es decir Lo que acabamos de ver Es como un paréntesis A lo que El apóstol Pablo Venía hablando Desde El versículo Desde Básicamente Desde Los versículos Doce Hasta El versículo Veintidós De que venía hablando El apóstol Pablo El apóstol Pablo venía hablando Que si no hay resurrección Entonces Vana es la fe Los creyentes Son mentirosos Seríamos dignos De lástima Entonces ¿Qué hace el apóstol Pablo? Retoma ese punto ¿Está claro? Retoma ese mismo punto O sea Que si no hay resurrección El evangelio Pierde sentido Y pierde validez Ahora Vuelve y toma Esos temas Del versículo Veintinueve Al versículo Treinta y cuatro Que vamos a considerar A continuación Entonces El apóstol Pablo Realizó ese paréntesis Para Hablar del orden De eventos Concernientes A la resurrección Ahora Retoma Lo que había dejado Desde El versículo Hasta el versículo Veintidós ¿Sí? Entonces Esto Lo vamos a enmarcar En esta sección Que la titularemos Valor moral De la resurrección Como lo podemos ver ahí Valor moral De la resurrección Entonces La resurrección Da sentido Y propósito ¿A qué? En primer lugar La resurrección Y Pues esta verdad Nos habla Respecto Al bautismo La validez Del bautismo La sensatez El propósito La esencia El valor Del bautismo ¿Sí? Es decir La profesión De fe Y la identificación Con Cristo Versículo Veintinueve En segundo lugar La resurrección Da validez Y le da sentido Incluso A sufrir Persecución Por causa Del evangelio Versículo 30 Al versículo 32 A Esto tiene Relación Con lo que Hemos venido Hablando En Mateo Capítulo 10 La persecución A los discípulos Dese cuenta Dese cuenta Cómo se entrelazan Los temas Que hemos visto En el evangelio Y aquí Y aquí En 1 Corintios Y en Apocalipsis También Porque vemos Cómo los mártires Mueren por su testimonio Y permanecen Hasta el fin Y en tercer lugar La resurrección Le da sentido A luchar Contra el pecado Y seguir La santidad Versículo 32 B Al versículo 34 Entonces Comprobamos Con esto Que el apóstol Pablo retoma Lo que ya había Dejado anteriormente Y vamos a tomar Entonces Desde el Bautismo Vamos a tomar Entonces Desde el Bautismo En primer lugar Es decir La resurrección Le da sentido Al bautismo Versículo 29 De otro modo ¿Qué harán Los que se bautizan Por los muertos Si en ninguna manera Los muertos Resucitan? La pregunta Aquí es ¿Qué significa Bautizarse Por los muertos? Bueno Esto en primera instancia Pareciese Extraño Es decir Los muertos ¿Cierto? Es decir Uno se puede Bautizar Por un muerto ¿Qué significa eso? Algunos Se han enredado En este pasaje Pero Yo realmente No encuentro Ningún Enredo En este pasaje Sin embargo Vamos a tomar Algunos de los puntos Que algunos comentaristas Hablan al respecto Hay muchas interpretaciones Con respecto a este pasaje Hay muchas Sin embargo Vamos a tomar Solamente Por lo menos Por ahora Dos que menciona La Biblia Plenitud Y estas Parecen ser Las más sensatas Y más acordes Al contexto Porque recordemos Que es un error Interpretar los pasajes Aislados de su contexto Este es un principio De interpretación bíblica Que no podemos ignorar Los pasajes No pueden ser interpretados Por fuera de su contexto Entonces ¿Qué significa Bautizarse por los muertos? Cuenta la Biblia Plenitud En primer lugar Se refiere a personas Bautizadas Como resultado Del testimonio Dado por alguien más Alguien que más tarde Murió En ese sentido Nosotros Nos Hubiésemos Bautizado por los muertos Es decir El apóstol Pablo Ya murió Pero el testimonio Que nos dejó Nos animó ¿A qué? A bautizarnos Eso significaría Según esta interpretación El bautizarse Por los muertos ¿Sí? Por el testimonio De alguien Que en su momento Estuvo vivo Dio testimonio Pero murió Y el testimonio De ese que murió Ha sido De ánimo Para También Nosotros creer ¿Sí? Otra interpretación Es que se refiere Sencillamente A las personas Bautizadas En el nombre de Cristo En el caso Hipotético De que no hubiese Resurrección Es decir Si no hay Resurrección De muertos Entonces ¿Qué sentido Tendría Bautizarnos E identificarnos Con Cristo? No tendría sentido ¿Por qué? Si la resurrección No es verdad Entonces ¿Qué hubiésemos Hecho nosotros? Simplemente Señor Nos hubiésemos Bautizado En nombre De un muerto De una persona Que todavía Está en la tumba Entonces Pablo Está hablando De esto Y yo creo Que este punto B es la Interpretación Adecuada De hecho Fue la primera Que yo pude Interpretar Cuando Consideré Este pasaje Antes 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 De ver Cualquier Otro Comentario Creo Que es Muy sencillo Que si no Hay resurrección Nos hubiésemos Nos hubiésemos Bautizado Sin sentido En nombre De un muerto Si no hubiese Resurrección Cristo estaría En la tumba Nosotros Nos hubiésemos Identificado Con alguien Que está Todavía en la tumba Eso no tendría Ningún sentido Una persona Que no tiene Poder Para levantarse Los muertos Y nos bautizamos En nombre De alguien Que no tiene Poder Para levantarse Los muertos El bautismo Entonces Perdería Incluso Significado Porque la resurrección Es el fundamento De La resurrección Es el fundamento Del bautismo Sí señor Pero entonces En cuanto a lo que Estamos hablando acá Es que si no hay Resurrección Cristo no hubiese Resucitado Nos hubiésemos Bautizado En nombre De un muerto Y el bautismo El significado Del bautismo Quedaría incompleto Porque según Romanos Capítulo 4 Versículo 6 Al 13 No solamente Entra en juego La muerte De Cristo Que es un aspecto Que no estamos Minimizando En importancia Recuerde que Es la esencia Del evangelio ¿Se acuerda Cuál es la esencia Del evangelio Según los primeros Capítulos De primera Los primeros Versículos De primera De corintios El primero ¿Cuál es? Muerte Segundo Sepultura Tercero Resurrección Eso es lo que Nos cuenta No me lo inventé Yo Primera de corintios Capítulo 15 Versículo 3 Al versículo 4 Nos muestra La esencia Del evangelio Y el bautismo El significado El bautismo Recordemos Que la palabra Bautismo Significa sumergir ¿Cierto? Sumergir ¿Y qué significa Entonces El bautismo En Cristo? Dice Que los que Han sido Bautizados En Cristo Jesús Han sido Bautizados En su muerte En su muerte Hasta ahí Estamos claros Pero también Se requiere La resurrección Porque La palabra Bautismo No solamente Sumergir Sino sacar La palabra Bautismo No solamente Da La idea De sumergir Algo Sino también Sacarlo Es básicamente Es decir El bautismo No es para dejar Algo Ahí sumergido Todo el tiempo No Tiene que salir Entonces De acuerdo A lo que Estamos hablando Al significado Espiritual Del bautismo Dice Romanos Capítulo 6 Del versículo 4 En adelante Porque somos Sepultados Juntamente Con él Para muerte Por el bautismo A fin De que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Al Padre Así también Nosotros andemos En vida nueva Porque si fuimos Plantados Juntamente Con él En la semejanza De su muerte Así también Lo seremos En la de su resurrección Si uno se bautizara En el nombre De Cristo Si no hubiese Resurrección En el caso Hipotético De que no existiese Resurrección El bautismo Quedaría incompleto ¿Por qué? Porque el muerto Pues sí Efectivamente Está muerto Pero tenía Que resucitar Y si no resucita Entonces El significado El bautismo Queda incompleto Pierde sentido Semibautismo Sí señor Versículo 6 Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Juntamente Con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos Más al pecado Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Y si morimos Con Cristo Creemos Que también Viviremos Con él Se da cuenta Hasta el versículo 13 Podríamos seguir hablando Del significado Del bautismo Muerte Pero Resurrección Muerte Pero Resurrección Entonces ¿A qué le da sentido La resurrección? Al bautismo ¿Sí? Al bautismo Segundo La resurrección Le da sentido Al hecho De que seamos Perseguidos Al hecho De que seamos Perseguidos Por causa De lo que Creemos Del evangelio Eso está relacionado Con lo que hemos visto En Mateo Capítulo 10 Versículo Sufrir persecución Por causa Del evangelio Versículo Versículo 30 Versículo 32 A Dice así ¿Y por qué Nosotros Peligramos A toda hora Os aseguro Hermanos Por la gloria Que de vosotros Tengo En nuestro Señor Jesucristo Que cada día Muero Si como hombre Batallé en Éfeso Contra fieras ¿De qué me aprovecha? MacArthur Se refiere a este punto Y a estos versículos Afirmando que La resurrección Contribuye Y motiva Al servicio Cristiano ¿En qué consiste Aquí el servicio Cristiano? Según estos versículos Predicar 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 Ese es el servicio Cristiano aquí Predicar Entonces este La resurrección Motiva el servicio Cristiano Si no hay resurrección De muertos ¿Para qué predico? Si no hay resurrección De muertos ¿Para qué sirvo a otros A través del evangelio Que estoy predicando? Van a ser Van a ser La predicación Van a ser La predicación Pero por otra parte Vemos aquí también Que los peligros A los que el apóstol Pablo Estuvo Expuesto Pues Obedecen Al hecho De que hay Resurrección Y Pablo Al tener esa Conciencia De esa certeza Pablo No tiene problema En sufrir Por causa Del evangelio ¿A qué tipo De sufrimiento Se expuso El apóstol Pablo? Los encontramos En segunda de Corintios Capítulo 11 Del 23 Al 33 Donde Pablo Menciona De manera detallada Y exhaustiva Quizá Todos esos sufrimientos Por causa De la predicación Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Al 33 Dice Son servidores De Cristo Qué locura Yo los soy Más que ellos He trabajado Más arduamente He sido encarcelado Más Vezes He recibido Los azotes Más severos He estado En peligro De muerte Repetidas veces Cinco veces Recibí De los judíos Los 39 azotes Tres veces Me golpearon Con varas Una vez Me apedrearon Tres veces Naufragué Y pasé un día Y una noche Como náufrago En caminos Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros De los de mi nación Peligros De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el desierto Peligros En el mar Peligros Entre falsos Hermanos En trabajo Y fatiga En muchos Desvelos En hambre Y sed En ayunos En frío En desnudez Y además De otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa Cada día La preocupación Por todas Las iglesias Pablo entonces Hubiese Sufrido En vano Y fue Hubiese sido Una persona Digna De consideración Y de lástima Si la resurrección No existiese La resurrección Era la que le daba Sentido A los sufrimientos Del apóstol Pablo Por eso Él sufría Por eso Él batallaba Por eso Dice Porque esperamos En algún momento Creo que es en Primera Timoteo Dice Por esta causa Padecemos Y sufrimos Oprobios Porque esperamos En el Señor Salvador nuestro Mayormente Los que creen No recuerdo Exactamente La cita Pero dice Que por esta causa Sufrimos Y Pues Pasamos Por todo este tipo De oprobios Porque esperamos En el Señor Nuestro Eso es lo que Le da entonces Sentido A la Predicación Eso entonces Es lo que Le da sentido A la Predicación Bien Está pendiente Este versículo Está pendiente Este versículo Le da osadía Al que Predica Le da osadía Al que Predica Dice Bueno En uno De los pasajes Dice Por tanto Todo lo soporto Por amor De los escogidos Para que ellos También obtengan La salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Entonces Lo dice El apóstol Pablo Pero Está pendiente Este otro pasaje Por esta causa Padecemos Y sufrimos Oprobios Porque esperamos En el Señor Nuestro Mayormente El Salvador Nuestro Mayormente De los que creen Bien Entonces El apóstol Sufrió Todo esto ¿Por qué? Porque él creía En la veracidad De la resurrección Como también Lo creemos Nosotros Bien Ahora Cuando el apóstol Pablo menciona Aquí Cada día muero Cada día muero Cuando habla De cada día muero Esto es similar A lo que él escribe En Romanos Capítulo 8 Versículo 36 Dice Somos contados Como ovejas De matadero Y también es similar A lo que él menciona En segunda de Corintios Capítulo 1 Versículo 8 Al versículo 10 Porque hermanos No queremos Que ignoreis Acerca de nuestra Tribulación Que nos sobrevino En Asia Pues fuimos Abrumados Sobremanera Más allá De nuestras fuerzas De tal modo Que aún perdimos La esperanza De conservar la vida Es decir Cada día moría Él se consideraba Como hombre muerto Pero tuvimos En nosotros mismos Sentencia de muerte Para que no confiásemos En nosotros mismos Sino en Dios Que resucita A los muertos El cual Nos libró Y nos libra Y en quien esperamos Que aún no librará De tan gran Muerte Entonces podemos Ver la disposición Del apóstol Pablo Y considerándose muerto Es decir Lo que él decía En Hechos Capítulo 20 Dice que no consideraba Preciosa su vida Con tal de acabar La carrera Que el Señor Pues le había Dado ¿No? No consideraba Preciosa su vida ¿Y qué hacía Que él no considerara Preciosa su vida Y que se considerara Dice Consentencia de muerte? ¿Qué hacía Que eso fuese posible? La resurrección No Predicar es O sea Predicar Es el resultado De creer En la resurrección Y el considerarse muerto También Es resultado De Creer en la resurrección Si no creyese En la resurrección ¿Para qué sufría? Si no creyese En la resurrección ¿Para qué decía Que moría cada día? Para que exponía la vida Para que exponía la vida Que es básicamente Lo que él da a entender aquí ¿Sí? Y en el capítulo 4 De 2 Corintios El apóstol Pablo También se refiere De manera similar A considerarse Como un hombre muerto 2 Corintios Capítulo 4 Del 7 al 12 Dice allí 2 Corintios 4 Del 7 al 12 Pero tenemos este tesoro Es decir La predicación La verdad del Evangelio Y las bendiciones del Evangelio En vasos de barro Para que la excelencia El poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados En todo Más no angustiados En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desamparados Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Entonces consideramos O estamos considerando allí Esta gran verdad ¿No? ¿En qué consiste entonces Esta gran verdad? Que pues El apóstol Pablo Se considera muerto Debido A que cree Y confía En la resurrección Y eso también Debe justificar Lo que hacemos Debe ser el motor Debe ser el incentivo Para vivir La vida cristiana ¿No? Entonces ¿A qué se refería entonces El apóstol Considerarse muerto? No solamente Muerto al pecado Eso es cierto Mediante el bautismo Se está declarando eso Y también El apóstol Pablo Como nos cita En Filipenses Capítulo 3 Renuncia a los privilegios De su antigua vida Dice que Todo lo que él tenía Credenciales Como Fariseo de fariseos En cuanto a la ley Reprensible Del linaje De Benjamín Dice Todo eso lo considero Por basura La palabra original Ahí es estiércol Es decir Todos esos títulos Por los cuales Muchos Luchaban Aspiraban Y se sentían Orgullosos Que dice el apóstol Pablo Los considero Como basura Con tal De seguir a Cristo Esto me hace Recordar también El testimonio Del atleta Eric Liddle Un hombre cristiano Que ganó En las olimpiadas No recuerdo En los años 20 Ganó Muchas competencias Un héroe En su país Pero Él Gana las olimpiadas Y luego de eso Se va a la China Como misionero Como misionero Es decir Renuncia a todos Esos títulos Él hubiese podido Continuar su carrera Pero De manera increíble Este hombre Dice que Renuncia A todas esas cosas Con tal De Cumplir la voluntad De Dios Entonces Que se consideró Como un hombre muerto Es decir Renunció A sus credenciales Pero aquí Cuando el apóstol Pablo Habla de Considerarse muerto No solamente Vuelvo y digo Se refiere al morir Al pecado Y al morir A sus credenciales Sino que también Al hecho de que En cualquier momento Él podía morir Físicamente Es decir Que él No estimaba Preciosa su vida Y No es porque Él Desechara O buscara la muerte No Sino que en el momento En que él tuviese Que dar su vida Por causa del Señor La daría MacArthur Añade esta frase Lo siguiente Abro comillas ¿Por qué habría estado El dispuesto A hacer algo así Si no hubiera vida Después de la muerte Ni recompensa Y gozo eterno Después de todo su dolor? No tendría sentido No tendría sentido Y pasamos al tercer punto Que justifica Lo que hacemos A base de la resurrección Entonces la resurrección Le da sentido ¿A qué? A luchar contra el pecado Y seguir la santidad La resurrección Le da sentido A luchar contra el pecado Y seguir La santidad Versículos 32b Al versículo 34 Dice Si los muertos No resucitan Comamos y bebamos Porque mañana moriremos No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Velad debidamente Y no pequéis Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo Entonces Si los muertos No resucitan Dice Comamos y bebamos Porque mañana moriremos Este pasaje es similar Al que decían los judíos En Isaías Capítulo 22 Versículo 13 Isaías 22 Versículo 13 Dice allí Y aquí Gozo y alegría Matando vacas Y degollando ovejas Comiendo carne Y bebiendo vino Diciendo Comamos y bebamos Porque mañana moriremos Era un pensamiento Coherente este No era un pensamiento Coherente Comenta Robertson Que ese Es decir El comer y beber Porque mañana moriremos Era el clamor De la gente en Jerusalén Durante el asedio De los asirios Finalmente los asirios No conquistaron Jerusalén Pero ellos dijeron Pues ya que nos van a conquistar Y como esta gente Es tan cruel Pues comamos y bebamos Porque mañana moriremos Es decir aproveche lo que más pueda Aproveche Antes de Morir Y era un enfoque Completamente Insensato ¿Sí? Ahora Eso en cuanto a los judíos En ese momento Pero algunos Creían que sí Y aún hoy en día Es decir Este es el pensamiento De la época Que tienen que aprovechar Antes de morirse Porque ya después Después de morir No hay vida No hay nada más Sino que cesa la existencia Y esto me hace recordar La canción de un cantante popular En nuestro pueblo Que habla precisamente De esta filosofía satánica Y la gente Repite Canta sus canciones Y en una de sus canciones Dice que Pues la plata Que cae en mis manos La gasto en mujeres Bebida y bailando Es decir ¿Para qué Voy a dejar riquezas? ¿Y para qué voy a desperdiciar? Supuestamente dice De la vida Si mi cuerpo Se lo van a comer Los gusanos Entonces yo más bien Aprovecho En la presente vida Y gasto mi vida Como sea ¿Cierto? Porque hay que sacarle El jugo a esta vida Pues ese es el pensamiento Satánico Que el apóstol Pablo Está trayendo aquí A colación Si la resurrección No es cierta Entonces Esta filosofía Tendría sentido Si la resurrección No fuese cierta Esta filosofía Malvada No tendría Si tendría sentido Comamos y vamos Porque mañana moriremos Que es lo que el apóstol Pablo Está planteando Pablo no se está Identificando Con esta afirmación Solo la está citando En el caso hipotético De que ¿Qué? De que no existiese La resurrección ¿Sí? Ahora Robertson también Nos comenta Que ese era El pensamiento De la época Y no solamente Me refiero al de esa época Hoy en día También pasa lo mismo Pero por ejemplo En esa época En una ciudad O en una región En Anchiale Cerca de Tarso Ciudad natal De Pablo Se levanta Una estatua De Sardanápalo Con esta inscripción Come Bebe Goza El resto El resto Nada es Y en este sentido Pues se aplicaría La filosofía También de los Epicúreos ¿Quiénes eran Los Epicúreos? Y aún ¿Quiénes son? Porque aunque no existan Formalmente Como una corriente De pensamiento Nominal Como Epicúreos Sí es una manera De pensar De muchas personas Hoy en día Aunque no se consideren Oficialmente Epicúreos ¿Quiénes eran Los Epicúreos? Era una corriente De pensamiento Una filosofía griega Que hablaba Respecto A buscar Los placeres Los placeres Carnales Y también Buscar Realización Y Plenitud En el conocimiento Es decir Que los Epicúreos Contrario a ser Ascéticos Los ascéticos ¿Qué hacen? Se abstienen De cosas Pero los Epicúreos Era todo lo contrario Daban rienda suelta A sus deseos Y a sus pasiones Porque consideraban Que Pues ellos Debían liberarse De todo dolor Y lo hacían A través de la búsqueda De los placeres Esa era la doctrina De los Epicúreos Y a estos hombres Pablo los confrontó Junto con los estoicos Los estoicos Eran lo contrario Los estoicos Eran aquellos Que se negaban A Disfrutar de placeres Y más bien Hablaban de abnegarse Pero tanto los unos Como los otros Estaban equivocados ¿Cierto? Porque Unos se abstenían Sin Sin sentido alguno Sin creer en la resurrección Sin creer en el verdadero Dios Y los otros Daban rienda suelta A su carne También Considerando que Después de la muerte No habría nada Entonces Como ya habíamos mencionado En el versículo 19 Que era lo que Pablo También ya había mencionado Con respecto a la validez De la resurrección Perdón Primera de Corintios Terrenal No tendría valor Luchar por lo eterno No tendría valor En luchar Por lo eterno No tendría Sentido El vivir Pues de acuerdo A la verdad No tendría entonces Sentido El Atesorar Para la vida eterna Si la vida eterna No existiera En caso De que no hay resurrección ¿Sí? Entonces los epicúreos Quienes creían Como ya dije Que el ser humano No debía cohibirse De placeres Tenían razón Al no abstenerse De ninguna diversión Aun si fuese inmoral Entonces dese cuenta Que la resurrección Le da sentido A la santidad Le da sentido A la lucha Contra el pecado Le da sentido Al guardarnos Y buscar La La santidad ¿No? Vamos a dejarlo allí Y vamos a orar Señora A ti te agradecemos Porque nos muestras Que la resurrección Le da sentido A nuestro bautismo Le da sentido A los sufrimientos Que pasamos Por causa El Evangelio Y también le da sentido A la lucha Contra el pecado No tendría sentido Luchar contra el pecado Si no existiese Resurrección Perdónanos Por la ver Por cuestionarla Muchas veces Aun llamándonos Creyentes Perdemos Ese norte Perdemos Ese sentido El propósito Por el cual Dice el apóstol Pablo Padecemos Y sufrimos Oprobios Porque esperamos En el Señor nuestro Mayormente Los que creen No tendría sentido Entonces Si no hubiese resurrección Él vive la vida cristiana Pero gracias Porque nos has demostrado Nos has mostrado A través de la palabra A través del testimonio De la escritura Que la resurrección Es real Y por eso Señor Hemos de ser diligentes Hemos de reconocerte Señor Y mantenernos firmes Aun cuando las circunstancias Sean adversas Aun cuando la situación Se ponga tensa Tú has prometido Estar en medio de nosotros Por eso te agradecemos Por eso te glorificamos Por eso te damos Gracias a ti Recibe la gloria Recibe la honra Recibe la alabanza En Cristo Jesús Amén Bendiciones La resurrección